Nuestro compañero Mati Lanzi con una noticia que la verdad que uno no querría dar nunca. Es un geriátrico, son otra vez las personas en riesgo, un geriátrico en Villurquiza. Hubo más de 30 personas que dieron positivo. Los familiares dicen que hubo empleados a quien no se testió o que no se los apartó. Hubo alrededor de, creo que son 7 muertos, 7 muertos las personas fallecidas, perdón. Bueno, lo de siempre y lo que hablamos siempre con el doctor también, este riesgo para con las personas mayores, ¿no? Que ahí me parece donde hay que poner el foco porque en todo el mundo fue así. Sí, los geriátricos son una fuente de contagio y de peligrosidad absoluta, por lo cual es el lugar donde poner la atención, donde extremar los cuidados. Por eso se hacen testeos al personal de salud de los geriátricos, por eso se testea siempre en los casos sospechosos que no se testea, si no tiene síntomas en los geriátricos. Sí, se hace. Con lo cual, por la edad y por las enfermedades asociadas que tienen, son un grupo de los más vulnerables. Sí, de mucho riesgo. Por eso hay que estar muy, muy atento. Vamos a ir con Mati, Nancy. Sí, también vamos a hablar con un hombre que tiene a su papá internado en el hospital Pirobano, con Diego, que su papá está fuera de peligro, pero bueno, está internado, está grave. Vamos a ver, Mati, cuáles son las novedades desde ahí. ¿Qué tal, Maju? Estamos acá en la calle Roosevelt, en residencia de Larce, en este geriátrico donde, como vos decías, siete personas, siete residentes ya han fallecido y hay 31 casos ya confirmados de coronavirus. Son 20 en el caso de los residentes y por lo menos 10 u 11 en los casos de los que estamos hablando de los trabajadores. Esa es una situación que nos tiene muy angustiados a los familiares, viviendo una pesadilla, que todo esto comenzó el 28 de mayo, que es cuando se conoció el primer caso de una enfermera que trabajaba en este geriátrico. Y es ahí cuando los familiares decían, tienen que testearlos a todos. Y la residencia dijo, no, no se van a hacer testeados a todos, sino a los trabajadores, porque no es necesario todavía, no es indispensable hacérselo a los residentes. Y es ahí cuando se empezaron a multiplicar los casos por lo que denuncian los familiares, y es ahí cuando la situación se agregó. Vamos a hablar con Diego. Diego tiene hace 12 días a su padre, Francisco, internado. Así que, Diego, te preguntamos primero cómo está tu papá y también qué es lo que sentís, si todo esto se pudo haber editado, si fue una diligencia, o qué es lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego. Yo he estado hace 12 días y está grave. Y nada, está con pronóstico reservado. Ah, bien. Diego, gracias por atendernos y por estar con nosotros, obviamente. No pensé que tu papá estaba así grave, con pronóstico reservado. Diego, ¿qué es lo que le dijeron en el geriátrico? Porque todo esto ha ido cambiando. Digo, en un principio no era obligatorio testear a todos. Esto empezó hace un mes. Entonces, ¿cómo se enteran? ¿Ustedes estaban al tanto desde el primer día que había alguien con COVID adentro del lugar? ¿O se enteran mucho más tarde? Pero tu papá ya lleva 12 días internado. No, nos informaron en el... Sí, exacto. Nos informaron en el mismo 28 que hubo una enfermera acá del lugar que presentó síntomas y le hicieron el testeo hidropositivo. Pero después de, inmediatamente después de eso, hubo una cadena de contagios y bueno, terminó derivando con todos los contagios que hay. 21 residentes, 10 empleados de ellos y 7 muertes. Ahora, Diego, ¿vos sabés si esa enfermera que se había testeado, 7 muertes, es una barbaridad. Si esa enfermera que trabajaba ahí y se testeó, a ella se la apartó, no dejó de ir a trabajar. Porque una de las cosas que se decía es que ella tardó en guardar cuarentena, esto es así, ¿cómo es el tema? No, eso no sé decirte con exactitud, pero claramente se habrá aislado después del positivo, pero ya venía con los síntomas. Claro, el tema son los días previos, ¿no? Están todos contagiados. Exactamente. Contame, a medida que se iban contagiando, ¿no? Cuando empezaron a multiplicarse los casos, ¿cómo fue el accionar o las medidas que se tomaron adentro de la residencia? ¿A esos abuelos los separaban, los trasladaban, digamos, rápidamente a hospitales? ¿En qué momento se los testeó? No, a los abuelos se los testeaban únicamente cuando lo derivaban por síntomas. Si no tenía ningún abuelo, no tenía ningún síntoma, no se los testeaba y no se derivaba. Pero quiero decir, pero se los trasladaba rápidamente, en ningún momento tuvieron abuelos contagiados adentro, pero cuando había uno, ¿cuántos había contagiado ya? Claro. O sea, en un mes hay todo ese contagio. Si no tenían síntomas, no testeaban, es imposible saber. ¿Qué hacían? Sin síntomas no testeaban. ¿Eso sí es el protocolo? Sí, hoy en día ha cambiado el protocolo, donde sí, así como se testean los médicos y el personal de salud, el personal de los geriátricos, también se testean, en el caso de haber casos positivos, a los que están internados en el geriátrico. A toda la población. Claro, pero esto cambió en el último tiempo, o sea, antes a los sintomáticos no se los testeaba. Claro. Por eso esta tragedia también, si se los hubiera testeado todos, seguramente alguna muerte se podría haber evitado. Exacto, seguro. Lo hubiese pasado. Y ahora, Diego, es un lugar grande, ¿no? ¿Hay muchos internados? ¿Tenés idea? Internados hay 21, y en el geriátrico hay, creo que, 36 residentes. Ajá. Ahora, Diego, ¿qué comunicación hubo? Bueno, fueron que eran menos, ¿no? Claro. A partir de que empezaron a surgir los casos, ¿hubo algún tipo de comunicación? ¿Hay contacto fluido con los directores del lugar? ¿O cómo es? Ellos, sí, igual informaron al instante, cada vez que había un caso, eso informaron. Pero te puedo contar mi caso, que mi papá, en el momento que lo derivaron de acá, el 12 de junio, por 10 días no tuvimos noticias de ellos. Nunca nos llamaron para preguntarnos cómo estaba mi papá, ni a mi hermano ni a mí. Mi amor, mi amor. Diego, ¿me esperás un segundito, que tengo una comunicación con Paola? Espérame, un segundito, por favor. Paola tenía su abuelita internada y es una de las personas que lamentablemente falleció. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por la comunicación. Hola, Maju, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mandamos unos abrazos, Pao, muy grandes. Y gracias. Gracias por tener ganas de hablar con nosotros, la verdad. Pao, bueno, primero saber cómo estás. ¿Y cuál es la situación que tuvieron que vivir con tu abuela? Mi abuela, por empezar, el 5 de junio cumplió 94 años, no tenía ninguna enfermedad de base. Estaba ahí porque estaba viejita. Claro. Y el 4 de junio nos avisan que la compañera de cuarto presentaba síntomas, así que la iban a hisopar y la trasladaban a un mes. El 7, mi abuela no tenía síntomas, sino que estaba saturando mal. Sí. Entonces, nos avisan y la trasladamos al Churruca. Cuando le hacen el hisopado, al día siguiente nos da que él tenía COVID. Finalmente, terminan teniendo una neumonía viral producto del COVID que se contagió en la residencia. Claro. Ahora, Paola, perdóname, antes de que le hicieran el hisopado, tu abuela estaba bien, no tenía síntomas, no había tenido fiebre, nada, nada. Nada, nada, nada. Da un poco de miedo esto de que el indicador sea saturar mal, que no haya tenido ningún otro síntoma previo a saturar mal, porque cuando empezás a saturar mal es que ya estás teniendo problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tenés un pato de oxigenación? A ver, ahí, cuando uno analiza... ¿Puede pasar de la nada a eso? No, analiza un paciente que está en este contexto con 94 años, una de las rutinas cuando lo analiza, cuando lo revisa, es chequear la saturación de oxígeno, que hoy en día son aparatitos que lo pueden hacer al lado de la cama. Exactamente, entonces da la sensación de que lo detectaron a tiempo, se llegó a internar, pero esto demuestra lo que es la letalidad del virus ante personas mayores. Pero puede ser esto, digamos, ¿viste? Así como es, hay distintos síntomas, o sea, no sé, perdés el olfato y el gusto, o tenés tos. O te duele el cuerpo. ¿Que te cueste respirar es tener el problema de la saturación? No, no, que la dificultad para respirar no tiene por qué sí o sí estar asociada a una baja saturación. Lo que le decimos a toda la gente es que no hace falta que se compre un saturómetro. En este caso, como es una persona que estaba, era contacto directo de una persona con COVID positivo de 94 años en un geriátrico, es una situación. Pero yo no quiero que la gente salga ahora y digo, che, tengo que comprarme un saturómetro, porque no sirve para nada. Ahora, Paola, cuando pasa esto con tu abuela, ¿ustedes ya sabían que había empleados que tenían, que habían tenido COVID o que estaban con COVID positivo? Sí, pero bien, como decía Diego, el 28 de mayo les informan, porque en realidad tienen contacto directo con mi mamá y con mi tío, ¿no? Yo soy nieta. Claro. Pero bueno, mi mamá está muy, la verdad está muy lastimada y no quería salir al aire. No, ¿qué te parece? Sí, les informan a ellos que hay una empleada y que iban a hisopar a todo el personal, pero que consideraban que los abuelos, que eran muy traumáticos, solo es el hisopado. Cuando la verdad que no es nada traumático, yo tuve que hisopar hace unos días a mi hijo de 5 años, porque tenía los síntomas, y la verdad que es molesto, pero es necesario. Tal cual, sí. Nada que te pueda salvar de... Ni siquiera duele, o sea, es molesto. Es que aunque doliera, digamos, nada se compara con lo que después puede llegar a pasar si no se hizo para una persona. Pero bueno, en ese momento creo que no tomamos dimensión los familiares de lo rápido que se iba a esparcir en la residencia. Y bueno, ya te digo, esto fue el 28 de mayo y mi abuela falleció el 13 de junio, o sea, en 15 días hubo nada, todas las muertes que decimos y todos los casos. Hay que decir... Es muy rápido. Por un lado está cuando el protocolo considera que se hisopa a un potencial paciente, pero nada impide que en privado se hagan los testeos también. Entonces, una institución, por más que no estuviera todavía indicado, si tiene casos de personal médico o de gente que atiende en el geriátrico, podría en forma privada hacer los testeos a los pacientes. Lo único que lo impide es que son caros de hacer los estudios. Sí, es un tema económico. Es un tema económico. Y si tenés 50 vuelos y tenés que pagar, es un montón, pero mirá, se podrían haber salvado vidas también. Bueno, pero es importante decir que los testeos están, no sé si estamos hablando de un lugar privado y de qué costos, pero si el personal que uno contrató, por lo que fuera, porque todos estamos expuestos a esto, bueno, si la situación llegó, también hay una responsabilidad que se puede hacer. Hay empresas que están testeando a sus empleados. Doc, si yo, por ejemplo, tuviera a mi mamá en una residencia, ¿no? Y me entero que hay algún caso, aunque la residencia, no sé, o no hay ningún caso, pero mi mamá me dice que tiene todo si no le dan bola. ¿Yo puedo hacer que se la hisope pagándolo de manera privada? A ver. Porque como no podría entrar a la residencia por la cuarentena. En las residencias, los controles médicos son claves, porque pensá que ahí está el mayor problema, porque pasa lo que vimos acá. Entonces, en las residencias privadas, si hay un caso, si hay una persona, ni hablar que cumple criterio de que tiene tos o por ahí le duele la garganta, ni hablar a esa persona, hay que hisoparla y hay que aislar a los contactos estrechos o los contactos, por ejemplo, si hay dos pisos, el que está arriba, bueno, por ahí no, pero ahí sí hay que aislar a los contactos estrechos y hoy en día, a esos contactos, como son muy factor de riesgo, ¿te acordás que en los barrios vulnerables se hisopa a los contactos por más que no tengan síntomas? Porque la probabilidad de contagio es mucho, en los geriátricos pasa lo mismo, ahí sí se hacen hisopados y lo está haciendo el Estado para cuidar a todos, porque justamente lo que pasó acá fue que, fíjate, que en poquitos casos tenemos siete fallecidos. Claro, y además esto empieza el 28 y a la abuelita de Paola la interna del 6 o el 7, ¿no? Ahora, Pao, esperame un segundito porque le quiero preguntar a Diego, que estamos también en comunicación con él, que tiene a su papá en esa residencia, a ver si ustedes tienen conocimiento, o a lo mejor vos también sabés, Pao, que hay gente internada que está en un estado grave o en un estado con pronóstico reservado, como está tu papá, Diego. No, por el momento no tengo más información de alguien, yo no sé, eso no sabía decirte. Claro. Y ahora, Diego, vos pudiste hablar con los dueños de manera directa, digo, porque Paola, que tenía su abuelita, bueno, su mamá y su tío eran los que tenían un contacto directo, vos tenés un contacto, no sé si con el dueño o con el director o con el responsable legal, digo, no sé cómo es la situación ahí. No, no hablé porque no me interesa ya hablar, no sé, comunicaron conmigo los que unos 10 días que me va, estuve internado, no hubo un llamado para contar cómo estaba, hoy en día no me interesa saber nada de ello. Y ahora, ya vos no tenés que cerrar ninguna cuenta con esta residencia, no tengo idea cómo es, se paga, cuando uno retira a la persona, si suponete que sale todo bien, tu viejo es externado, vos no lo volvés a internar ahí, ¿qué harías? No, no, lo salí a otro lado. Claro, no sé en este momento cuál es la posibilidad de llevar una persona a otro lugar, si están tomando o si hay que llevarlo a la casa. No, bueno, si el papá de Diego está positivo y se recupera y todo, que seguramente va a ser así, Diego, puede ir a cualquier otro lugar. Ojalá. Puede ir a cualquier lugar. Ahora, Diego, te puedo preguntar si tu papá tenía alguna enfermedad anterior, es una persona muy mayor, ¿qué edad tiene tu papá? Porque te veo tan chiquito. Tiene 79 años, pero estuvo... Ah, ¿cómo? ¿Cuánto? 79. Papá tiene 79, pero tuvo un ACV que nunca se recuperó, y cuatro bypasses, un infarto y denuncia semilla. Claro. Mi amor, mi amor. Ay, Diego, qué duro lo que te ha tocado. Qué duro lo que te ha tocado. No, porque la abuelita de Paola estaba bien y lamentablemente tenía una compañera, ¿no, Paola? A ustedes le avisan que la compañera de cuarto de tu abuelita tenía. Y esa persona, ¿sabés qué pasó? ¿Es una de las fallecidas también? Sí, sabemos. Porque otro de los problemas con la residencia es que ni bien los retiran y los llevamos a un nosocomio, te cortan con... Se borran. O sea, ellos hacían un Zoom semanal con los familiares, y a mi mamá ese fin de semana no le mandaron el Zoom. No hay ningún grupo de chat, no hay ningún grupo de chat de familiares o algo que se comuniquen. Mirá, somos muy pocos los familiares que queremos salir y hablar. Realmente no sé qué está pasando. Yo lo encontré a Diego de casualidad, después lo encontré también a Eduardo, que también falleció de su madre, pero ellos tampoco nos... Obviamente que no nos van a dar la información de los otros familiares. Pero bueno, gracias a los medios nos estamos encontrando. Paola, quiero, si me das un segundo, quiero que veamos unas fotos que tenemos en donde se los ve a las personas que vivían en el geriátrico. Mucha gente junta en una habitación, me imagino que ustedes la habrán visto. ¿Esto era algo habitual? ¿Era parte de la dinámica? ¿Tenían talleres? ¿Estaban comiendo? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Mirá, yo te voy a decir algo. Mi abuela estuvo cinco años ahí. Y fueron cinco años en los que realmente mi abuela estuvo bien y vivía bien. Tenían muchos talleres, tenían recreación. Sí, pero esta imagen no es de hace cinco años, es de hace poco tiempo. Esa imagen es de fines de abril, mayo, cuando ya no deberían los lugares en común estar ocupados. Claro, y no con esa cercanía, ¿no? Claro. De hecho, si vos haces Zoom, lamentablemente yo en esa foto la veo a mi abuela. ¡Qué amorcito! Me da mucha tristeza ver que no tenían el protocolo, digamos, como ellos dicen que tenían todo bien. O sea, más que protocolo parece de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Era como una reunión, era como si estuvieran jugando las cartas en un living. Doc, ¿qué ven esa imagen? No, indudablemente, como decimos, en los geriátricos hay que tomar, si insistimos todos los días en las medidas, en los geriátricos son extremas las medidas. Porque el contagio ahí, el virus, es donde más cómodo se siente y más daño hace en las personas mayores. La tasa de mortalidad es altísima. Eso significaría tener a los abuelos en sus habitaciones, prácticamente, lo que decís. Y, o sea, el contacto con otros abuelos es muy peligroso. Entonces, todo eso tiene un protocolo que los dueños de los geriátricos, obviamente, tienen que implementar. Pero, obviamente, que una reunión de muchos abuelos, si no hay una reunión de gente joven, imagínate de gente abuela. Sí, imagínate de gente grande. Claro, ese es el tema. Y también el tema, no sé, nos pasa a todos, que uno siente, han pasado tantas cosas en estos casi 100 días. O sea, todo ha ido cambiando tanto, porque pasaron de testersia, no, del barbijo, no, de esto, no, del síntoma, no, hasta que no tuviera tantos síntomas, no te hacían ni sopado. Todo cambia tanto, tanto. Como los permisos. Claro, que tampoco debe ser tan fácil estar a cargo de lugares así. Lo que pasa es que lo que uno siempre pide es un poco de humanidad y de empatía, digo, porque la verdad que equivocarnos, podemos equivocar todos. Lo que pasa es que cuando uno tiene este grado de responsabilidad, una equivocación significa la pérdida de un ser querido. Sí, y en el caso de Diego, por ejemplo, cuenta... O de su papá, que no tiene comunicación, Diego, con esta gente. Y nunca más lo llamaron. Nunca más. Desde el internado. Entonces, ahí es donde decís, che, dale. Es que es lo que calculo que debe ser lo más doloroso decir, pero escuchame una cosa, te mandaste un moco gigante, da la cara. Tenía un poco de humanidad y de empatía, porque si no, también uno empieza a sospechar en qué lugar uno estaba dejando a su papá o a su abuelo. Es decir, si estos hijos de la mierda, tengo a mi papá hace 12 días en un estado crítico tremendamente grave. Por un descuido de ellos. Por un descuido de ellos. Y ni siquiera se toman la molestia, por decirlo de alguna manera, de levantar un teléfono para ver si uno necesita algo. Y sí, pero la puta, ¿en manos de quién estaba? ¿No? ¿O qué me estuvieron vendiendo hasta ahora? Pau, te voy a contar algo. A mí, el sábado 13, que fallece mi abuela, si bien yo no era contacto directo, consiguieron mi celular, no sé cómo. Y me contacta la Mariela, la gente administrativa, para darme el pésame y para decirme sutilmente que por favor no suba ningún comentario en las redes, en Facebook. Porque habían subido una foto del cumpleaños de mi abuela. A mí me dolió mucho que suban una foto del cumpleaños de mi abuela cuando ya estaba fallecida. Mi amor, sí. Entonces, digamos, me sentí como que me estaban solicitando de alguna manera. Sí, sí, casi amenazada. No digas nada, claro, no digas nada que por favor tenemos coronavirus. Yo igual manifesté eso en el Facebook y automáticamente cerraron todas sus redes. De Instagram, de Facebook, el Facebook de los administrativos, de los gerentes. Entonces, algo está hablando, ¿no? Todo eso. Sí, tienen cola de pasta. Porque si no tenés nada que ocultar y crees que hiciste las cosas bien, no tenés por qué amenazarme. De nada, ni llamar para nada. Y además, mínimamente das la cara, hablas, preguntás qué se necesita. Digo, entiendo que es una situación que se me pasa. O llamame, no me mando. Claro, claro, algo, ¿viste? Ahora, este geriátrico, a Diego o a Paola, les pregunto, ¿funcionaba por...? ¿Lo cubría alguna obra social? ¿Lo pagaban en forma privada? ¿Es de PAMI? ¿Cómo funciona? ¿Diego? Yo lo pagaba privado. Perdón, sí. Ah, de forma privada. Pero, ¿sabés si había pacientes de PAMI o de alguna obra social? No. No, no sé, eso no sé decirte. No, yo creo que en el 90% son privados. Es un geriátrico, que es de lujo, una cuota muy cara, que, bueno, lo valía, pero bueno, hasta está llegando, ¿no? Cuando, Paola, cuando hablamos de una cuota muy cara, no te quiero incomodar en tu caso en particular, pero estamos hablando de entre cuánto y cuánto dinero. Mira, no sé por lo pagan mi mamá y mi tío, pero de 260.000 pesos. Es un montón de plata. Entonces, ahí es donde me pregunto si no podían testear. El testeo empezó saliendo, ahora varios centros aumentaron, pero empezó costando el testeo 4.500 pesos. ¿No podían testear? Sí. Además, me parece que volvemos otra vez con la empatía y con la falta de alma de, digo, si vos tenés internado a tu papá y vienen y dicen, mira, tenemos que testear a todos los residentes, no tenemos plata, vos haces lo imposible para conseguir. Además, 5 años, 160 lucas. Claro, estamos hablando, además, con los valores que tiene esta residencia, ¿no? Decir, está bien, ponele que no tenés las 5 lucas. Ponele, digo, si a vos te lo hubieran pedido, vos, decir, pará, vas a testear a mi abuela. Sí, tomá. Digo, si uno puede, ¿no? No estamos hablando de casos que no se puede y que no hay otra solución, pero estamos hablando de una residencia que era de una cuota muy alta. De lujo, como dijo Paola. Altísima, pero casi te diría imposible. Claro, acá, Maju, lo que hay que ver es, si hay una persona del Salud que contagia a dos abuelas, acá el testeo, si bien es importante, si se contagiaron los dos, por más que vos las testees muy de temprano y se lo diagnostiques, ya están contagiadas. Ya estaban, claro. Entonces, acá, la clave, por eso insistimos tanto también, es en el personal de salud. Es el cuidado previo. Donde, si una persona cuida a muchos abuelos y contagia a varios abuelos, por más que vos los testees muy temprano, si la enfermedad ya la tienen, tiene este porcentaje de mortalidad tan alto. Claro, sí, y además, si puede haber algún personal que es asintomático, los testeas hoy a una persona y mañana la puede volver a contagiar. Claro, por eso hoy en día es muy importante, en los hospitales, por ejemplo, se están tenteando a los médicos y se los estea con cierta frecuencia, justamente para que no contagien. ¿Cada cuánto los testean? Perdón, me dio una curiosidad. Sí, primero se empezaron a testear y la idea es testearlo entre cada una y dos semanas, obviamente, para chequear de que no hayan adquirido durante esta semana la enfermedad.